Soy Ivonne de la Mesa de la Sabreo, soy la madre blanca. Y como ustedes pueden ver, miren aquí abrimos a los muestras que están creando la burra de la burra de la burra de Castilla. Tremendo río me han tenido a atacar, al final no lo dejan ver. Si Peron dice que está detenido por el tribunal provincial, lo están reclamando. Eso es una justicia más del pueblo cubano, no se puede ver. Le entregamos las cosas, las registraron por el pueblo y ya ustedes pueden ver, tremendo lío que fumé ahí porque si no lo atienden todavía que es de las nueve de la mañana. Fui detenida más de cuatro horas ahí, no me dejaban salir esperando, a ver si venía con la gente de la seguridad, pero comé tremendo lío ahí, me dejaron al final ya tardísimo y le pude entregar las cosas y ya me soltaron. Fui detenida junto con el periodista Serafín Morales de Santiago.